¿De qué se trata esta reforma? ¿Qué es lo que quiere reformar el Gobierno Nacional? ¿Y para qué lado va la reforma? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad yo creo que esto se ha generado como, bueno, en forma mediática, una preocupación en parte desmedida porque todavía no hay un proyecto de ley, que es un poco el primer punto. Son medidas anunciadas, pero no hay un proyecto de ley ni presentado para poder tratarlo y ver. Son algunos disparadores que claramente sí han generado mucho temor o en la gente se le ha sumado una ansiedad y un temor que por ahí no estaba y que también tendremos que ver qué debate el Congreso, primero, qué proyecto de ley se presenta y qué debate el Congreso, qué modificaciones realmente se hacen. Me parece que el debate tiene que ir más parecido a lo que es en la provincia de Buenos Aires, que vaya por las paritarias. Lo que no es posible es que los jubilados sigan perdiendo o que pierdan su nivel adquisitivo, que ya de por sí en sí es bajo y justamente la reparación histórica vino en parte a poder justamente equiparar algunas situaciones que eran bastante injustas y que puedan tener realmente un aumento y que ese aumento no les perjudique en cuanto a las tarifas sociales que ya venían teniendo para lograr un mayor nivel adquisitivo. No sería bueno que ahora esa movilidad vaya por un lado, que vaya en detrimento de los jubilados. Fue un disparador. Yo pienso que en eso van a intervenir los distintos actores sociales, los gremios y el resto de los partidos políticos también tendrán que presentar su proyecto y sus reformas superadoras cuando se presente este proyecto y ver de qué manera se puede buscar un punto que sea justo. Yo creo que hoy tampoco es bueno. O sea, hoy hay un sistema de movilidad dos veces al año que tampoco es bueno porque en líneas generales también siempre van atrás de los aumentos. Pienso que debería buscarse un punto de equilibrio como en el caso de la provincia de Buenos Aires, que le aumentan a los activos y si logran en paritarias un 20%, un 30%, lo que fuere, automáticamente se va a los pasivos. A nivel nacional es bastante difícil porque hay muchos jubilados con distintas actividades y a veces los gremios logran distintos porcentajes de aumentos en uno que el otro. Bueno, habrá que estar a un promedio de esas paritarias, pero no de la inflación. Pienso que debería ir... Si a mí me consultaran, pienso que propondría un sistema lo más parecido al que tiene hoy la provincia de Buenos Aires, justamente que es uno de los puntos por los cuales ningún bonaerense quiere ceder las condiciones en las que tiene la caja del IPS.